Ya no estás más A mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte ¿Por qué Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí Fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Y como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, querida, tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Hay que abrir a la oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba el amor Y la pasión El calor que me brindaba el amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No habrá quien desea que tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia hasta que me olvides Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llegar poco a poco al silencio con tu abecedario Para cuando calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me olvides Y me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me olvides Y me olvides Y me rompo mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Y me rompo mil pedazos Hasta que me olvides Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura que sé yo Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú ni yo No hubo promesas ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La misma de ayer La que no se llama No se puede No se puede La misma de ayer 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 Nada, 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 nada Amiga, solo Solo tú Somos novios Pues los dos sentimos Mutuo amor profundo Y con eso Ya ganamos Lo más grande De este mundo Nos amamos Nos besamos Como novios Nos deseamos Y hasta a veces Sin motivo Sin razón Nos enojamos Somos novios Somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Como todos Procuramos El momento Más oscuro Para hablarnos Para darnos Para darnos El más dulce De los besos Recordar De qué color Son los cerezos Sin hacer Sin hacer Más comentarios Somos novios Más comentarios Más comentarios Más comentarios Más comentarios Somos novios Somos novios Somos novios Siempre novios Somos novios Somos novios Más comentarios Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia ni dolor La esperanza de mi amor te la llevas al fin Sin ti es inútil vivir Cómo inútil será el quererte olvidar Sin ti es inútil vivir Cómo inútil será el quererte olvidar Sin ti es inútil vivir Cómo inútil será el quererte olvidar Sin ti es inútil vivir El suave murmullo de tu suspirar Cómo ríe la vida Si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mi olámparo de tu risa leve Es como un canter Ella quinta mi herida Todo, todo, todo se olvida Y el día Y el día que me quieras La rosa que enganada se vestirá de fiesta Con su mejor color Con su mejor color Y el viento en las campanas Dirán que ya eres mía Dirán que ya eres mía Y locas las montanas Se contarán su amor La noche que me quieras La noche que me quieras Nos mirarán pasar Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Moró al anido en tu pelo Lucía el traga curiosa Lucía el traga curiosa Que verá Que verá Que eres mi Consuelo Nuestro amor Y un rayo Teδón De torero Y una gran alegría Te tremendo Que verá Y la calor De porteria ¡Suscríbete! No sé tú, pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro despojar De tus besos, tus abrazos De lo bien que nos pasamos La otra vez, lo sé tú Pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Con la noche que me diste Y el momento que con besos construiste No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar En mi alma no te dejo de pensar La sientes, mis amigos, en las calles Sin testigos, no sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo Si de insomnio yo me enfermo No hayas falta, mucha falta No sé tú No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener Que en las noches cuando duermo Que en las noches cuando duermo Si de insomnio yo me enfermo Eso es falta, mucha falta No sé tú No sé tú No sé tú ¡Etele! Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Echale! Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Después me dijo un arriano Que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Si nos dejan Nos vamos a querer En toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo que no podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Buscamos un rincón Haremos con las nubas Terce un pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubas Terce un pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Te vas porque yo quiero Que te vayas A la hora que yo quiera Te detengo Yo sé que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas Yo quiero que te vayas Por el mundo Y quiero que conozcas Mucha gente Yo quiero que te besen Otros labios Para que me compares Hoy como siempre Hoy como siempre Cuando muera la tarde Cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas Por el mundo Y quiero que conozcas Mucha gente Yo quiero que te besen Otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Más porque yo quiero que te vayas Más porque te vayas Atiéndeme, quiero decirte algo Que quizá no esperes Todoroso tal vez Escúchame, aunque me duele el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y nombrado este amor Y por tu bien Te digo adiós No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y nombrado este amor Y por tu bien Te digo adiós No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y nombrado este amor Y por tu bien Te digo adiós Y nombrado este amor Y nombrado este amor Pensando en ti Pensando en ti Recordándote Descubro cada amanecer Pensando en ti Sintiéndote Más y más En mi Espero al sol Más una vez Y sucede Y sucede que este tiempo Sin amor Me hizo saber Me hizo saber Que aunque existe otro camino Va llenándose Va llenándose mi fe Pensando en ti ¿Cómo entender ¿Cómo entender Lo que pasa en mí Después que ayer Te pregunté Si había ante amor Dijiste No Es algo extraño Pero no Irresuelta Que mi alma Sigue igual Formando tu figura Hallando en tu sonrisa La felicidad Pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti Sería más hermoso Oír tu voz Viajar al cielo ilusionada Y regresar enamorada Nada de mi amor Pero puedo seguir Estando solo así Pensando en ti Y resulta que mi alma Sigue igual Formando tu figura Hallando en tu sonrisa La sonrisa La felicidad Pensar en ti 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 De mi amor De mi amor Pero puedo seguir Pensando solo así Pensar en ti Espير Corner Palabria M Club Pensando, pensando en ti Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Sé muy bien por qué Tú querrás decirme Que he cambiado mucho Que el amor se acaba Y quiero terminar Yo que en un momento Puedo estar lejos de ti Cómo soportar La vida entera Ya sin ti Te quiero, te quiero Te juro que yo No puedo vivir sin tu amor No puedo vivir sin tu amor Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar Disculpándote Si ellos están mintiendo Por favor defiéndete Yo sé que no lo harás Pues dicen la verdad Es una pena Siempre seguirás Doliéndome Y culpable o no Que ella puedo ser ya Miénteme Como siempre Por favor mínteme Necesito Creerte Creerte Confénsame Confénsame Miénteme Confénsame Confénsame Que pasca de amor Necesito Creerte Junto Con pueblo No 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 Cuando alguna vez encuentro a quien amar Apareces tú en mi mente una vez más Y te siento a ti, esté con quien esté Esos besos en su cuerpo y en su amor A mujer más allá de todo Más allá de ti ya no tengo nada Que me pueda hacer vivir más allá En la nada solo quedo yo ¿Dónde estás si quieres? Más allá de todo Más allá de ti ya no tengo nada Que me pueda hacer vivir más allá En la nada solo quedo yo ¿Dónde estás si quieres? Te haré la voz Más allá de ti ya no tengo nada Te recuerdo así Tu pelo en libertad Y en lo ardiente diferente a las demás Te recuerdo así Dejándote admirar Intocable, inaccesible Irreal, irreal Fría como el viento Delirosa como el mar No sé que un beso No te dejas amor No te dejas amor Por eso No sé si te tengo No sé si bien Solo te vas Te descone un poco otro Sigo mal Entrégate Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbra a mi calor Entrégate Entrégate Mi prisionera Mi prisionera Tu emoción lo espera Y yo no puedo más De amor Déjame robar El gran secreto de tu piel Déjate llevar Por tus instintos de mujer Saber Saber Que no te doy Saber Que no me vas Pues tengo todo menos Tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos Ya no hago nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor De tu piel Bella como el sol de abril Y absurdo el día en que soñé Que eres para mí Que eres para mí Me son juventud Me vuelvo por vivir Pero me faltas tu ser Tengo todo excepto a ti Y la verdad Y la verdad De tu cuerpo Tú me has hecho y yo porque sí Seguir las huellas De tu amor Lo contó Lo contó Tu amor No sé qué está pasando Que todo es al revés Que tú ya no me besas Tal como ayer Que anoche en la playa No me dejas llamarte Algo entre nosotros no va bien Tu amxta Tuporter Ocuciones a la servants Ocuciones a la playa Ocuciones a la lluvia Será que no veoWatch Ocuciones a la noche Ocuciones a la playa Ocuciones a la paya Ocuciones a la lluvia Será que no veoWatch No busques más disculpas No siento tus caricias Allá no eres la misma Aquel iPhone Cuando veo la tristeza C'est totalmente distinta, pues también todo es mi otra mujer ¿Cómo se? No. Ocrupe ya Solo Y tu, tu, tu Nú, tu, tu Nú, tu Nú, tu Ocrupe ya Ocrupe ya Cómo Ocrupe ya Lú, tu Nú, tu Nú, tu Nú, tu Ya no sé, ya no sé quién va Noche, no, 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 no. Siempre está pasando, que todo está al revés, al menos ya no luce, o como ves, ayer no te importaba, amarla con la lluvia, hoy no te diría en vez ya lo sé. ¡No, no, no, no! N situation Baja eéééééééé brain N cosas Nautora eíaéééá Eíaia N cosa salvamos Y Eía gue Agua meteor yaééééééééééééééééééééé第三 ¡Gracias! 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 Son tus arisas como siempre te soñen Como siempre te soñen ¿Cómo controlar la cálida seducción que tienes cuando me das tus besos? Aunque no quieras perditar Mil cosas me harán pensar que voy hacia ti Déjate llevar por la música que chica Nuestros cuerpos no quieren pararnos Déjate luchar Hay razón para que me ames Nuestro destino más os hice ¡Gracias! Como me mata tu mirada ¡Gracias! Esos perfumes de tu piel ¡Gracias! Son tus arisas como siempre te soñen ¡Gracias! Como la brisa de verano ¡Gracias! Como trasbordas al placer ¡Gracias! 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 Como siempre te soñen ¡Gracias! Como siempre te soñen ¡Gracias! Inexplicable fantasía ¡Gracias! 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 Son tus arisas como siempre te soñen ¡Gracias! ¡Gracias! Son tus arisas como siempre te soñen ¡Gracias! ¡Gracias! Son tus arisas como siempre te soñen ¡Gracias! Suave como brisa, suave cuando me amas 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 Como siempre que, como siempre que Suave cuando besas, suave cuando me amas Suave cuando besas, suave cuando me amas Como siempre que... Suave cuando besas, suave cuando me amas Como levanto tu mirada Suave cuando me amas Haciendo tu cuerpo en tus pies Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como siempre te soñé Que mi banda mujer Si me llenan las típidas De cualquier forma que me ves Y si comienzo a temblar Yo te veo bailar Por lo que te ves Que mi banda mujer Que mi banda mujer Cuando salgo a caminar Me quiero concentrar Y mi mente es en tu voz Que seduce la razón Por lo que te ves Que mi banda mujer Ven aquí Ya no me hagas más sufrir Solo tú Tienes esa gran virtud Sí, sí Tengo ganas de vivir Ahora que el mundo quiera Junto a ti Tengo ganas de vivir Ahora que el mundo quiera Tú sabes que es por ti Que mi banda mujer Ni siquiera puedo hablar Cuando me miras Yo comienzo a temblar Cuando me miras Yo comienzo a sudar Cuando me miras Siento que voy a explotar Por lo que te ves Que mi banda mujer Por lo que te ves Que mi banda mujer Por lo que te ves Que mi banda mujer Cuando me miras Que mi banda mujer Si no me viras Que mi banda mujer Por lo que te ves Cuando me miras Lo de no debes que te invas a mujer Lo de no debes que te invas a mujer Oh, 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 oh Es una señal, una sonrisa, un aviso, un saludo casual Una oportunidad, una balada que juntos podamos bailar A conocernos mejor, esta noche tú y yo, pido Luz verde para amar a gran velocidad Tan solo nacerá la posibilidad Es lo que yo quiero, quiero Hola, ¿cómo estás? Un rato a solas, un beso y volverte a besar Una inyección de amor, una promesa, un gemido que te haga estallar A conocernos mejor, esta noche tú y yo, pido Luz verde para amar a gran velocidad Tan solo nacerá la posibilidad Es lo que yo quiero, quiero Luz verde para amar a gran velocidad Con sentimiento Con sentimiento No solo nacerá la posibilidad Es lo que yo quiero, quiero 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 Para hablar Es un gran lleno La noche nos invitando al placer Es un gran lleno Si tú me besas puede suceder Eres fuego en mi piel Leño que arde de presa, amor Tienes el beso más fiel del planeta Robándome el corazón A que se muere de amor A que me quieras 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 Que siempre esperamos yo Como dice Alguien como tú A compañera No, 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 no Si me reasen como tú Le quiero que no cambiese Adiós Nada tenía hasta ayer Solo sombras en la pared Nada tenía entre el cielo y la arena Siento que todo cambió Siento que todo cambió Llega a mi mundo el amor No, yo, no, 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 no Si me re�iero de ver amor Alguien como tú La que me quiera La que me quiera Sin barreras Soy como tú La que siempre esperé con yo Yo te quiero Alguien como tú La compañera No, 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 no Sin barreras Soy como tú La que nunca me sé Adiós Yo no, 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 no ¿Qué me dicen mis metales esta noche? ... ¡Gracias! 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 Al sentir tu calor, abrazándome, me sigo prestando, descubriéndote. Pero sentir bien, los pechos, encontrar, pasión en la piel. Una fuerte atracción, depurándonos hasta dar corazón, de tu corazón. Y en un beso tierna amarte mujer, una vez y otra vez. Luchar en tu amor. Y si no fundirme en tu piel, podría llegar hacia el cielo. Luchar en tu amor, saludame con tu amor, la emoción al salir. ¡Gracias! Luchar en tu amor. Y si no fundirme en tu piel, podría llegar hacia el cielo. Solo dame tu amor Las emociones de vivir Una fuerte atracción Devorándonos hasta mal corazón De tu corazón Y en un beso de la madre mujer Una vez, una vez Si no cumplí en tu pie Podrías llegar hasta el cielo Solo dame tu amor Dame más ganas de vivir Quiero conocer Tu cuerpo y los secretos que me sientes Tú sabes bien Solo dame tu amor Dame más ganas de vivir Como dice México Dice Llega tu unir con tu piel Podrías llegar hasta el cielo Solo dame tu amor Solo dame tu amor Dame más ganas de vivir Música Música ¡Gracias!